Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día con una amiga invitada muy especial. Ha estado en otros capítulos en el canal, pero hoy día vamos a conversar sobre su historia. Para quienes no la conozcan, la primera parte de este capítulo va a ser una serie de preguntas muy cortitas para conocerla a ella y después vamos a ver y preguntar sobre su historial, su línea cronológica de tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ahora distinto porque es hablar más de mí y eso da un poquito más de nervio, pero bien, bien, bien. Vamos a partir con preguntas muy cortitas, respuesta corta. Nombre, bueno, ahí está, pero nombre. Paloma Zamorano. Paloma Fernández o Zamorano Concha, en realidad, para el LinkedIn. Edad, si es que se puede preguntar edad. Por supuesto, 35 años. Orgullosa de tener 35 años. Perfecto. ¿Estado civil, situación familiar? Soy casada y tengo un hijo. Perfecto. Y actualmente, ¿a qué te dedicas? Actualmente me dedico a hacer coaching de bienestar financiero. Perfecto, ya. Perfecto. Hago un cambiamiento. Muy bien. Partamos por lo básico. ¿Cómo empezaste? ¿En qué momento? Porque sé que trabajas 10 horas semanales, cosa que muchas personas quieren, el gran anhelo de muchas personas, trabajar 10 horas semanales. Pero partamos desde el comienzo. ¿Cómo empezó tu historia? ¿Empezaste haciendo qué, por ejemplo? Yo partí trabajando, apenas salí del colegio. Trabajé inmediatamente. De hecho, mi primer trabajo fue informal. En una panadería donde me quemé incluso el brazo. Era un tiempo. Y ahí me di cuenta lo importante de trabajar formalizada. Digamos, como que porque no hay ninguna cobertura de nada. Y me metí a trabajar en un cine. Así que estuve un tiempo ahí en un cine muy conocido, Santiago. Muy grande, el más grande de Santiago. Y van a saber cuál es. Barriendo salas de cine, cortando tickets. Y ahí me fue en algún punto bien. Así que me quedé como encargada de las cajas de confitería. Y fui para acercamiento como con las cuadraturas de caja. Y luego de eso trabajé en el extinto Blockbuster, cerrando tiendas. Estuve cuando Blockbuster se estaba retirando de Chile. Estuve ayudando a cerrar tiendas, haciendo los inventarios de cierre. Haciendo los últimos turnos, el último año. Y después fui barista de Starbucks. Barista de Starbucks. Supervisora de Starbucks. Y mientras tanto, yo estaba estudiando. Me despertí, ¿no? Estudié Derecho. Primero. Y ahí trabajé a Apartheid. Y después me cambié de full time a trabajar. Y me cambié a Administración Financiera. Era un técnico. Mientras estaba en el café. Porque me di cuenta que no me gustaba el Derecho. Que me gustaban los números, me gustaba la plata. Así que me gusté a Estudiar Administración Financiera. Porque eso estaba más cerca de manejar plata. ¿Ya? Y ahí después saqué a la Ingeniería Comercial Vespertina también. Se me abrió la posibilidad de ser jefa de cajas. Bueno, hice mi práctica en un banco, en Banchile. Después de eso estuve siendo jefa de caja. En una empresa. Haciendo las cuadraturas de caja a nivel nacional. Desde Santiago yo revisaba las cuadraturas de caja. Ahí me dio la oportunidad de ser analista financiera. Terminé la Ingeniería Comercial. Y me hice analista financiera y encargada de inversiones de un holding del Grupo Aguas. Estuve cinco años haciendo eso. Ahí hice diplomados de inversiones, mercado de capitales. Después me fui a subgerente a Administración y Financiera para llegar a la maternidad a una pyme. Y ahí organizé mis finanzas y dije, parece que puedo cambiar mi rumbo. Así que ahí empecé a... ¿Cómo llegué aquí? Claro, o sea, a ver. Tú saliste del colegio, supongamos 18 años. Ahí empezaste a trabajar en el cine y en esas cosas. Y todo el tiempo trabajando, estudiando en paralelo. Y nunca dejaste de trabajar, básicamente. No, nunca. Fue siempre trabajando y estudiando. Un año estuve sin trabajar. Cuando me gané una beca de excelencia académica en Derecho. Y fue cuando dije, oh, no, no me gusta esta carrera. Me gané la beca, pero no me gustaba la carrera. Y dije, no, voy a seguir trabajando para poder cambiarme. Entonces congelé la carrera y eso me implicaba perder la beca. No le conté a nadie, solo al que era mi pololo, que es mi marido actualmente. Y le dije, voy a ir, voy a congelar. Me voy a cambiar, me voy a inscribir con mis liquidaciones de sueldo. Y me voy a cambiar. Porque todo el mundo me dijo en ese momento, cuando yo ya decía que estaba media cansada, que ya estaba en cuarto año. Que terminara, que ya había llegado hasta ahí. Que tenía excelencia académica. Que me iba a ir, que si me iba bien. Pero no me gustaba. No me sentía feliz. Así que fue de las primeras decisiones valientes que tomé. Como en mi vida. Como ir contra corriente. Escucharme y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Y vamos, nomás. A lo que fuera. O sea, implicaba harto sacrificio. Era trabajar y estudiar vespertino. Yo partía a las seis de la mañana, a las seis y media de la mañana el día. Lo terminaba a las once el día. Pero valió la pena. Y bueno, me casé a las 24 años. A todo esto. Entonces, eso fue un año antes más o menos de que nosotros quisiéramos casarnos. Bueno, entonces, por eso lo conté a mi pareja, a mi polole. Y dije así como, oye amor, probablemente quiero cabencelar y voy a tener que empezar a pagar carreras. Así que esto que teníamos considerado para irnos a vivir juntos. Y que la universidad se pagaba sola, ya no va. Entonces, hubo que hacer números. Pero todo funcionó muy bien. Hasta nos compramos un departamento. Fue la primera inversión que... Mi primera inversión todavía es una de mis inversiones. Ese departamento. Perfecto. Oye, y qué linda historia. ¿Cómo era? Porque hoy día tienes una relación muy clara con el dinero. De hecho, lo conversamos fuera de cámara. Un patrimonio muy interesante. Muy bueno. Que obviamente no vamos a decir acá el valor por tema de respeto. Pero muy interesante. Pero la pregunta es... ¿Cómo... O sea, ¿siempre tuviste una buena relación con el dinero? ¿Siempre tuviste claro que había que construir este patrimonio? ¿O en el trayecto pasó algo que dijo... No, aquí tengo que empezar a ahorrar de alguna manera? ¿Cómo eran tus creencias ahí? Mira, yo tenía una circunstancia particular familiar. Que yo quería irme de mi casa. Muy chica. No vivía en un ambiente donde yo decía... Oye, ¿me quedaría aquí hasta los 30 años viendo con mis papás? No. No era para nada esa mi situación. Entonces, yo tenía harta presión como por conseguir irme de la casa. Y yo sentía que si me iba era sin vuelta. Como que en el fondo no tenía como un colchón mucho para la irresponsabilidad. Entonces, al revés. Era como muy preocupada de que las cosas tenían que dar. Que tenía que lograr resolver y que las cosas tenían que pasar. Y como que muy chica tomé conciencia de que si no lo hacía yo... No lo iba a hacer nadie. Como que dependía de mí. Me encontré con una pareja. Y eso yo creo que lo he dicho varias veces. De quienes uno se rodea es súper importante. Entonces, también me rodeé. No solo de mi pareja, sino de mi amistad. Es que entendían la situación. No me iban invitando como a hacer mal uso de la plata. Ni a gastarla mal. Sino que al revés. Había como harta conciencia de que... Pucha, había cosas... No tenía de acuerdo. Organizaban viajes para irse a Mochilear. Y era, pero vamos. No, no puedo. Yo estoy ahorrando porque me quiero comprar algo. Y era como, pero qué fome. Pero cómo. No, anda. Este año paso con el viaje. Entonces, como que me perdí cosas igual. Que la gente hace a cierta edad. Pero no me arrepiento. Para nada. En lo absoluto. Sobre todo cuando miro para atrás. Y veo a la gente recién tratando de armar un patrimonio. Y yo me doy cuenta que como partí chica. Le di ese tiempo al interés compuesto. Para que hiciera lo suyo. Y poder tener una situación financiera mucho más tranquila. O sea, mi primera inversión. Hace unos 24 años. Probablemente es la que más retorno ha tenido. Los departamentos subieron mucho. En el sector donde me compré. La UEF también hizo lo suyo ahí. Y la plusvalía del sector. Mejoró mucho. Se construyó un mall. Entonces como que pasaron cosas que hizo que subiera mucho el precio. La autopista mejoró mucho. Y yo estoy muy cerca de una autopista. Entonces, claro. Tuvo que tomar una decisión por otra. Y lo que sí cambió mucho. Es que yo tenía una visión del dinero muy desde el sacrificio. Yo sentía que tener plata tenía que ver con el sacrificio. Había que sacrificarse. Tenía que ser esforzado. Era comprivarse. Como que durante mucho tiempo creí eso. Que creo que me ayudó para ser estructurada. Finalmente como yo lo veía mucho del sacrificio. Era como no voy a malgastar mi plata. Porque me ha costado mucho conseguirla. Aunque sean. No sé. El sueldo mínimo que ganaba originalmente. Pero para mí era mucho esfuerzo. Entonces yo lo cuidaba bastante. Pero eso sí lo he ido cambiando. Porque también creo que vincularse desde el sacrificio con la plata. Es un error. Creo que no necesariamente. Tiene que ser altamente sacrificado. Vincularse con la plata para que funcione y te lleves bien. Como tener una buena relación. Pero sí. No tuve mucho espacio para ser irresponsable. Para endeudarme. Ni siquiera me daban cupos las tarjetas. Aunque tampoco tenía mucha la pasibilidad. Que es lo que también le explico a las personas. Mientras más personas tienen más acceso al crédito. Y por lo tanto las posibilidades de equivocarse. Si eres responsable aumentan. La educación financiera cobra más poder. Cuando tienes más acceso a las instituciones financieras. Al crédito. A las oportunidades del mercado. Cuando uno gana muy poco. Nadie te da oportunidad. A mí me cerraron la puerta en la cara en varios bancos. Cuando quise comprar el primer departamento. Como me acuerdo. Tres bancos donde me dijeron. Usted no es el perfil. No da. Gracias. Que le vaya bien. Y me. Para afuera. El banco estaba ahí. Para ser el del patito. Fue el que sí se puso ahí. Y fue el único banco de eso. Y un par de. Mutuarias que estaban dispuestas. Entonces. También decirles eso. Como busquen. Averigüen. Porque a veces uno cree que se cerraron las puertas. Pero hay que seguir insistiendo. Y me contaste recién que tu relación con el dinero era desde el sacrificio. ¿Cómo era la relación de tus papás con el dinero? De tu entorno familiar con el que te criaste. Era también desde ahí. Muy desde el sacrificio. Como. Tenía como dos caras. Mi mamá que era muy del sacrificio. Muy de trabajar. Para conseguir las cosas. Y trabajar así. Pero muchas horas. Y como que siempre estar corriendo. Siempre estar llenándose de cosas. Muy propias. Generalmente. De mi familia materna. Mi familia viene mucho de la minería. Esto va a ser tú. No es perderse cosas. Como que es parte de. De que te vaya bien. Como que sí. Igual se van como incorporando ciertas creencias. Inconscientemente. Nadie lo hace con querer. Absolutamente no. Pero sí. Se va como permeando esa creencia de. Claro. Le va muy bien. Pero porque paga costos altos. No está muchos días. Se pierden muchas cosas. Como que eso. Era algo que. Más o menos estaba instaurado. Y por el lado. Por el otro lado. Bueno. Yo con mi mamá. No tengo ningún vínculo. Hoy día. No tengo relación con él. Y lo que yo veía de él. Era que. Tenía ese desapego. Como. Como que era todo lo irresponsable. Para todos los sacrificios que mi mamá hacía. Yo no veía lo mismo del otro lado. Ni siquiera la misma responsabilidad. Con el uso. Del dinero. No sé. En algún punto. Eso igual te va generando como. Como. Como por donde te quería aferrar. Para mí el referente era mi mamá. Entonces yo quería ser con mi mamá. Y eso implicaba. Vincularse como desde el sacrificio. Y. Y después. Después de un proceso terapéutico. A raíz de la adopción. Básicamente. Porque yo soy mamá por adopción. Tuve que reflexionar de eso. Como decir. ¿Por qué creo todo el tiempo que tengo que estar matándome para ser merecedora de una buena situación financiera? Como que si no estoy trabajando y estudiando y partiendo a las seis de la mañana y terminando a las once de la noche no me lo merezco. Y cuando cambié eso de alguna forma empecé a ver caminos y soluciones para que eso no fuera lo que tenía que hacer dentro de lo que yo ya había construido. O sea. Hay una frase que ocupo ahí de repente. Que dice. No. Si yo cambio. Aunque nada cambie. Todo cambia. O sea. O algo así dice. La frase. Como en el fondo. Puede que nadie cambie alrededor. Pero si yo cambio. Todo lo demás cambio. Porque tiene que ver como lo miro. Y yo diría que es así con la plata. Que efectivamente. Es un vínculo que uno construye. ¿Y cómo te va? Tiene que ver con cómo mirar y tu relación con la plata. ¿Qué sentido le das? ¿Qué propósito le das? Bien. Hiciste tu primera inversión inmobiliaria a los 24 años. Con el Banco del Patito. Ya el Banco del Patito. En ese momento. ¿Esa inversión era para vivir? ¿La pensaste así para vivir? ¿La pensaste como inversión para arrendar? ¿Estabas todavía en la línea de. Una línea clara de quiero construir patrimonio? Etcétera. ¿Había un paso a paso que seguir? ¿O fue simplemente. Oye. Quiero comprar un inmueble. Porque sé que es importante tener la casa propia. Y después voy a hacer otras cosas. No. Súper determinada. Que era algo temporal. Ya. Súper determinada. O sea. Cuando. Vimos cosas con. Con mi pololo en ese momento. De donde nos queríamos ir a vivir. Era como un lugar que nos gustara vivir. Pero yo le dije. O sea. Con lo que estamos ganando hoy día. No es como yo quiero vivir. Para siempre. Por algo estamos estudiando. Estamos trabajando. No. No queremos ganar el mínimo toda la vida. Por lo tanto. Vamos a conseguir algo. Que. Que. Podamos comprar. Hoy día. Con lo que ganamos. Como primera vivienda. Para que. En vez de pagar un arriendo para otro. Ese. Ese. Item vivienda. Sea nuestro propio capital. Y en ese tiempo. Tú podías conseguir. Que los dividendos fueran. La mitad. De lo que era un arriendo en un lugar. O sea. Te estoy hablando de una época. Donde las tasas eran distintas. Los valores de las propiedades eran diferentes. Entonces. Nosotros. No sé. Dimos en ese momento. 6 millones de pie. Que era como. Más del 10 por ciento. Del. Del valor del departamento. Que valía como. Valían como 38 millones. Los departamentos que yo. Yo me compré. En esa época. Entonces. Te pedían el 10. Y nosotros dimos más del 10. Y como que. Ahora los. Los cuatro. Muy tiernos. Los valores. Hoy día. Como una propiedad imposible. Y. Y era una primera vivienda. Pensaba como. Un trampolín. O sea. Aquí vamos a ir haciendo capital. Yo ya. Ahí ya tenía un poco la visión. De. Este va a ser. Nuestro. Colchón. Lo que nos va a impulsar. Y después también. Dar el salto. A otras posibilidades. Porque después. Te lo podemos vender. Lo podemos arrendar. Y vamos a ganar. Ya. Yo ya podía ganar. No sé. En ese momento. 100 mil pesos. Si yo arrendaba. El valor que se arrendaba. En la zona. Versus el dividendo. Que habíamos generado. Entonces. Yo ya sentía. Que eso era una ganancia inmediata. Si queríamos ir a otra parte. Eso me ayudaba. A pagar cualquier otra cosa. Que yo quisiera. 100 mil pesos más cara. Claro. Pero. Pero lo mucho que me iba a servir. No lo dimensioné. O sea. No me imaginé. Lo mucho que iban a subir las propiedades. Que lo iba a poder refinanciar. Que iba a sacar plata. Que después lo iba a volver a arrendar. Y lo iba a poder vender. Lo iba a volver a sacar plata. O sea. Como que finalmente. Fue una súper buena decisión. Que en ese momento. No tenía la claridad. De la decisión. De lo buena decisión. Que era. Pero sí tenía la intención. De que cumpliera un rol. De esas características. O sea. Como que. Eso sí lo pensé. Y pensé que fuera cerca de un metro. Acerca de una autopista. Como que hubo cosas que pensé. En vías del arriendo. No solo para mi comodidad. Sino también. Lugares que fueran atractivos. Para las personas. Que era un lugar. Sin ascensor. Que fuera un primer piso. Porque si así. Había un abuelito. O una persona embarazada. O alguien con niños. Que quisiera vivir. No tuviera que subir escalera. O sea. Hubo cosas que. Pensé. Que me adelanté. Viéndolo como una inversión. Estamos hablando de años dos mil trece. Más o menos. Dos mil trece. Se está haciendo la. La resta nomás. Treinta y cinco años. Veinticuatro años. Once años atrás. Dos mil trece. En dos mil trece compramos. Sí. Perfecto. Y después. Incurriste. En más inversión inmobiliaria. O un otro tipo de inversión. Un. Descubrí eso. Y. Yo sentí que. La inversión era. Inmobiliaria era. Como. La gloria. Dije. O sea. Me compro. En el departamento. Se pagan solo con los arriendos. Hay que juntar un pie. Y. Y ya. A los sesenta me olvido. Voy a vivir de los arriendos. Imagínate que buena noticia. Pensé yo en ese momento. Así que me compré más propiedades. Algunas en blanco. Y fui dando el pie. Otras. No cambiamos autos. Con mi marido. Teníamos un. Opel Corsa del noventa y cuatro. Que habíamos comprado a los veinte. Y este fue el auto que nos acompañó. Así como. Hasta los treinta. Hasta los veintidós. Hace mucho tiempo. No. No lo cambiamos. Porque era muy barato de mantener. Los permisos de circulación. No había. No se pagaba seguro. Pero bueno. Que en el fondo. Era como. Si nos pasa algo. En realidad. Que si el auto vale poco. Y era andar con precaución. Para no hacer. Para no tener accidentes. Nomás como. Nadie nos quería cubrir. Teníamos el seguro. Para terceros. Digamos. Porque el auto era muy viejo. Y. Fue un gran auto. Y eso me permitió. Finalmente. Ahorrar. Ahorrar. Porque no cambiaba celular. No estaba con esa renovación tecnológica. Que te hace perder tanta plata. La gente no lo dimensiona. Pero renovar autos. Y renovar celulares. Renovar tele. Es. De verdad. Una. Claro. Cantidad de plata que se pierde. Si uno la lleva como a. Lo que puso para cambiar. Pero lo que pudo haber generado. El costo oportunidad. De haber generado otra cosa con eso. Es mucha plata la que se puede perder. Y de ahí también fui sacando. Para hacer pies para el departamento. Se me compré propiedades. Que ya no tengo. Que en algún minuto me di cuenta. Que eso de esperar hasta los 60 años. No me convencía. No era tan buena idea. Una pregunta importante. Cuando pediste el primer departamento. Cuando compraste el primer departamento. Más o menos. ¿Cuánto era tu renta? Ahí. Si es que se puede saber. ¿En qué estabas trabajando? Cuando te dieron ese primer crédito. Yo. Estaba trabajando en la cafetería. Ganaba 400 mil pesos. Más o menos de la época. Y mi marido ganaba como 500. Ponte tú. Ya. Que serán unas 700 de ahora. Una cosa así. Claro. Claro. Si me pregunté. Como 750. De esto. Y tuvimos que hacerlo como. Bueno. Uno de los motivos por los que nos casamos. Fue porque. Queríamos ser copropietarios. Porque si no. No nos iba a dar. Y. Nos casamos con separación. ¿Dónde viene? Y lo hicimos con copropiedad. El 50%. Yo ahí. En mi lado. También hay bien estudiosa. Para que la cosa fuera bien. Clarita al principio. Porque uno. Está todo bien. Y es todo hermoso. Mientras está todo bien. Pero cuando las cosas no están bien. Exactamente. Las cosas no están bien. Entonces era mejor que las cosas estuvieran claras. Por escritura. Como que en ese sentido. Claro. Dije si vamos a hacer una copropiedad. Lo vamos a hacer bien. Nos casamos con separación de bienes. Porque. Por la edad que teníamos. En ese momento. Nos podían estar casados. Sí o sí. O tener hijos en común. Para poder complementar renta. Y de hecho. Tuvimos que presentar un papel. Que te habíamos pedido. Hora para el matrimonio. Para poder avanzar. Con el crédito. Hipotecario. Como un comité. Es algo que yo no había vivido. Y no me volvió a pasar nunca más. Pero. Sé que esa instancia existe. Y es como que te llevaban un comité. Y tenés como que presentar una carpeta. Como para pedirle que por favor a la gente. Confía en ti. Y tenés que decir. Mire estoy estudiando. Acá están mis notas. Porque éramos como un proyecto de profesionales. En ese momento. Como con ganas de. Con un proyecto de matrimonio. Pero no éramos ni casados. Ni profesionales. Entonces. Ahí. Lo que nos jugó muy a favor. Fue. Haber trabajado. Trabajados de muy chico. Y haber tenido. Cierta historia crediticia. Haber usado. Bien las tarjetas de crédito. De alguna manera. Que el banco de algo nos conociera. Tener ahorro. Que. En eso. Mi marido. Le reconozco el mérito. De haber sido. Ejemplar. Para el ahorro. O sea. Ejemplar. Lo. Sí. Lo poco que había. Pero. Han tirado un monto. Sagradamente. Todos los meses. Y eso fue algo que incorporamos. Ambos. Como. Algo que yo incorpore de él. El día tenía una. Desde los 18 años. Una cuenta de ahorro para la vivienda. Y yo me empecé a sumar. A esa. A esa modalidad. Que me pareció tan estratégica. Y nos funcionó súper bien. Y complementamos renta. Pero. Como digo. Así. Muy. Informados. De cómo funcionaba. Qué podíamos hacer. Si uno de los dos quería vender. Y el otro no. Como. Protegerse de alguna manera. Como. Las decisiones se toman así. No es lo mismo. A tonta y a loca. Claro. Hay gente que después me dice. Como. Que yo soy copropietario. Y tú vas a ver los contratos. Y no. Son avales. Que no es lo mismo. No tienes ningún derecho sobre la propiedad. Entonces. Hay que saber bien. Lo que uno está firmando. Y entender lo que está haciendo. Porque. Como digo. Todo está bien. Mientras estamos bien. Cuando. Las cosas cambian. Ahí sabemos las verdades. Entonces. ¿Para qué arriesgar? Para qué arriesgar? Esa hay una cantidad de historias. Que. En algún momento. Contaremos. Pero son. Terribles. Cuando las cosas están malas. Así que. Sí. Importante hacerlo bien. Ya. Y. Las otras propiedades. Porque. Quedamos que. Listo. Tú compraste la primera. Sí. Pensaste que si compro unas. Tres más. A los 60 años. Puedo vivir de los arriendos. Despreocupada. Soluciono el tema de pensiones. Pensaste en los 60 años. Por la pensión. ¿O no? Claro. Pensé como. Y porque además. Dije. Si lo saco a 30 años. A los 55. Más o menos. Ya deberían estar pagados. Juntar un poco de plata. Y la jubilación. Es que en el fondo. Como vida de dependiente. Como que me. Me imaginé como. Camino corporativo. Claro. Camino corporativo. No. Me imaginé nunca que iba a ser independiente. En ese momento. O sea. Si la paloma de hoy día. Hablara con la paloma. De ese momento. Se sorprendería mucho. De las decisiones que tomó en el camino. Porque. Mi objetivo era ser como. Gerenta. Y como. Casi que me llevó. Me sacaran con honores. De una empresa. Es como que. Ese era mi. Mi objetivo. Porque. Que mi abuelo. Era como. De minero. Había salido como. Con todos los premios. Y se había como jubilado. Como con un aplauso. A la salida. ¿Cachai? Entonces. Como que uno dice. Ah. Hoy sí. Esto. ¿Qué es lo que me gustaría? Ahora lo pienso. Y digo. No. Claramente no es lo que quiero. Pero. En ese momento. Si lo veía así. Entonces. Ahí nos fuimos a tres departamentos más. O la intención era comprar unos tres departamentos más. Claro. ¿Qué pasó ahí? Finalmente. Me metí en los departamentos en San Miguel. En blanco. Con. Con todo lo que eso. Implicaba. Porque era. En blanco. Había incerteza. Porque yo no sabía. Cómo iba a estar mi trabajo en el futuro. O sea. Igual estabas apostando. A quién iba a ir mejor. A qué si iba a funcionar. A qué los créditos iban a salir. A qué las tasas. Iban a estar bien. Año. Hay un montón de riesgo. Año de decisión. Año. 2017. 2017. ¿Y para entrega en qué año? 2018. 2019. 2019. 2018. 2019. Ahí. Y saqué una súper buena tasa. Ya. O sea. Yo no sabía qué se iba a pasar. Aquí es donde corre la suerte. ¿Viste? Como que también. Por eso cuando la gente te pregunta. ¿Cómo hiciste tu camino? Y si bien empezó a hacer la gente lo que yo hice. Pueden decir como. Oh. Qué buena idea. Pero es que depende de los contextos económicos también. No todo está en tus manos. Dios adquiere esos departamentos a una tasa de un 1.8. Claro. Hay un factor que se habla muy poco. Que es la suerte que a veces tenemos como inversionistas de. O el lugar donde nacimos. Esto incluso es para tener un capítulo entero de esto. Pero se habla poco de la suerte. Uno dice. Ah. Pero qué buen inversionista. Uno mira sus resultados. Qué buen inversionista. Hay un tema de suerte que no podemos minimizar. Sí. Yo. En un determinadas cosas. En la parte inmobiliaria. Oye. Los entregaron esos departamentos cuando la tasa de mercado era muy baja. Pues si lo hubiese entregado el 2023. Aférmate. O sea. Claro. Y no depende de nosotros al final. O si. O si la pandemia se hubiera adelantado. Alguien se hubiera afirmado antes. Y no hubiera partido el 2020. Finalmente. Ya estoy como que finalmente hubo cosas que pasaron. Que además fue justo prestallido. Que fue justo antes de. Fue justo el mejor momento de las tasas. Pero fue circunstancial. No es como que yo lo planifique. Dije. Oye. Qué buen inversionista. Hoy tengo un ojo. Impresionante. El 2017 yo sabía que se iban a atrasar las entregas de los departamentos por el tema de la recepción municipal. Y que iba a terminar recibiendo el departamento en las mejores tasas de la última década. O sea. No tenía. Te mentiría enorme. O sea. Sería una mentira enorme. Retroduirme ese mérito. Claro. Porque fue absolutamente suerte. O sea. Había cosas que yo intuía. Yo. Algo sabía de economía. Sabía de finanzas. Y yo suponía que las tasas iban a estar más o menos buenas. Creía yo. Pero no manejo todo. Como bien digo. Claro. Vino el COVID. Vino el estallido. Y yo pasaron cosas que no estaban en control de nadie. Pasaron. Y yo compré esos departamentos en blanco. Como en 1.400 UF. Y con entrega inmediata salieron a 2.100. Espectacular. Entonces dije. Oye. No quiero esperar hasta los 60. Parece que mejor vendo. Pero es que mejor espero un par de años y vendo. Ya está ahí como por la ley de finalmente que no fuera como un vendedor recurrente. Había que esperar un tiempo para poder vender. Y vendí. Y vendí. Vendí después. En 2020. En pandemia. Claro. Me puse a vender los departamentos. A mejor precio de lo que vendía la inmobiliaria. Porque todavía les quedan algunos. Entonces. Si la inmobiliaria está vendiendo a 2.100. Yo vendía. A 2.000. A 1.950. Porque en realidad mi intención era lograr vender. Porque la pandemia hizo. Sí. Porque además. Se me empezó a hacer un poco cacho los arriendos. La pandemia. Mostrar los departamentos. Se hizo súper engorrosa de. Artas cosas ahí. Y yo ya tenía. Otro capital que había generado. A través de mi trabajo y de otras inversiones. Para comprarme mi casa propia. Que es la casa donde vivía vivo. Que es. Mi casa. Mía. Sola. Las cinco propiedades. Y nada. Y ese fue como un paso importante para mí. Porque. Era. Para mí estabilidad. Yo. Cuando pensé en comprarme la casa propia. Yo ya tenía pensado ser mamá. Estaba en el proceso de adopción. Y quería sentir que me compraba algo que era mío. Y que no me iban a sacar de ahí. Y yo puse mucho. Mucho pie. O sea. Como que yo pagué mucho porcentaje de esta casa. Y ahí decidí. Entonces. Para hacer más caja. También. Sacar. Vender los departamentos. Y me quedé solo. Nos quedamos solo con el de. Que. En términos reales. Ese departamento lo administra mi marido hoy día. Y él está a cargo de eso. Que es el primero donde vivimos. Que aunque tenemos una copropiedad. Entre nosotros. Tenemos. Acordado. Que. Eso. Es de él. Y lo que sale de ahí. Y lo que va a salir de ese departamento. Es de él. Porque lo refinanciamos en algún minuto. Para ello tomar inversiones. Y entonces. Aquí. Públicamente. Raquel. Tengo un video respaldo. Estoy diciendo que. Lo tiene. Se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar. Que. Que esa propiedad. Es absolutamente de él. Y lo decidimos también. Bueno. Porque tenemos mucha confianza. Yo confío plenamente en él. Y él también. En mí. Lo decidimos así. Y fuimos estructurando las inversiones familiares. Porque también creo que eso es importante decirlo. Cuando uno crece. Profesionalmente. Porque en un momento. Me empezó a ir muy muy bien. También es porque está en una situación de pareja. De vida. Que te permite generar ese desarrollo. Y querer quedarte con todo. Le quita el mérito a quien te acompaña. Que eso sea posible. 100%. Entonces. Cuando. Efectivamente. A mi marido le iba bien. Pero a mí me empecé muy bien. En algún punto. Así como realmente. Tripliqué. Lo que ganábamos. Casi en algún punto. En algún minuto. En mi trabajo. Por. Trabajar en las inversiones. En el mundo de las finanzas. Puede ser muy. Muy rentable. En el mundo de las finanzas corporativas. Y. Y ahí yo dije. Bueno. ¿Cómo lo hacemos? Para que también. Todos nos sintamos justos. Como que todos sintamos. Sintamos que esto que está pasando es justo. Porque. Para tener una relación sana. El otro tiene que sentir también. Sea mujer o hombre. Que tiene un espacio seguro. Donde estar. Que está contigo. No porque no le queda a otra. Sino porque. Quiere. Entonces. Eso implica. Que también le hablamos una vez. En un capítulo. Cuando tú me decías. Ahora las inversiones se toman. La misma cantidad para mí. Y para la Bea. Como que. De alguna forma. Estructurar un plan familiar. Donde todos estemos viéndonos. Favorecidos. Con las decisiones financieras. Y ser generoso. También con ese conocimiento. Con la persona que te acompaña. Que no estudia lo mismo que tú. Por lo tanto. No tiene por qué saber. Y claro. Hoy día ya ese departamento. Que es nuestro como matrimonio. Pero en realidad. Esas inversiones. Todo lo que va a salir de ahí. Queda a nombre de él. Aunque lo que hacemos. Lo voy decidiendo yo más bien. Bueno. Yo creo que. En la inmensa mayoría de matrimonios. Las mujeres tienen el 51% en la toma. De decisión. De ahí para arriba. Bueno. Por lo menos el mío. Es asunto. Lo pasan dentro de la casa. Señora. 100%. Dijiste algo. Que es súper interesante. Que fue. Decidí poner mucho pie. Que es una decisión que. Algunas personas. Pueden cuestionar. Desde el punto de vista. Oye. ¿Por qué inmovilizar tanto capital? ¿Por qué no poner menos? Apalancarse más. Y con ese otro plata. Hacer otras inversiones. Etcétera. ¿Por qué decidiste poner mucho pie? Mira. Yo hice. Yo. Yo tengo una. Teoría. Hacia la libertad financiera. Que es menos sexy. Que el hacerse millonario. Y ser grandes capitales. Y tener como patrimonio así. Tiene más que ver. Claro. Tiene más que ver con. Cómo me voy garantizando mi supervivencia. Lo más posible. Para tener mucha tranquilidad. Que mi cerebro esté muy oxigenado. Muy tranquilo. Muy creativo. Y para eso yo sentía que tenía que saber que mi casa era mía. Y que daba lo mismo la circunstancia en la que yo estuviera. Yo iba a poder pagar. Vivir en esta casa. Entonces. Claro. Yo vivo en una casa que el dividendo que pago es mucho menos de la mitad de lo que se arriendan las casas acá. Y hoy día si alguien se compra una casa, la casa que yo me compré probablemente dando el 20% de pie, el dividendo sería el triple de lo que yo pago. Entonces como que yo me estructuré pensando. ¿Cuánto uno gasta como familia? En mi experiencia de lo que yo había vivido. En el ítem vivienda. ¿Y cuánto de eso finalmente te genera estrés? Tener que pagar donde uno vive. Que te guste donde uno viva. Como ¿cuánto de su plata uno gasta en eso? Y ahí dije. Este ítem. Si yo lo logro achicar, reducir. Incluso ojalá eliminar. Entonces la vida se abarata. Pero así. Impresionante. Si es solo luz, agua, comida. Como que para mí la vida se abarataba así. Pero impresionante. Y fue la decisión que tomé. Aunque sabía. Que. Conscientemente que. Si yo ponía esa plata a invertir. Que se llevo un montón de cosas. Que todo el mundo te dice. Pero las tasas estaban a un 1.8. Quiero repetirlo. Y yo dije. Esta sí que es una oportunidad histórica. O sea. Comprarse una casa. A este precio. Porque yo me encontré una ofertona. Acabar una casa usada. A esa tasa. No. Esto no va a pasar en 5 años más. Esto sí que no es una oportunidad de ahora o nunca. Entonces refinanciamos los departamentos. Vendí departamentos. Compré. Aprovechando esa tasa. Como que me volví lo que tuve. El banco así bombardeado. Bombardeado de gestión hipotecaria. Así gestionando miles de cosas. Porque era. O sea. Yo detecté la oportunidad cuando la tasa estaba más o menos como en un 3. Empecé a avanzar los procesos. Y en ese mientras tanto la tasa seguía bajando. Entonces era como. Maravilloso. Claro. Entonces iba metiendo más cosas. Vamos. Y refinanciamos esto. Y acabamos esto. Y metiendo todo lo que pude como adentro. Claro. Y por eso puse mucho pie. Porque hoy día tengo esa tranquilidad de saber que soy dueña de mi casa. Que tengo que generar muy poquito para poder pagar el hipotecario. Porque creo que hacer las cosas. Y esto también. Creo que hacer gestión hipotecaria es buena porque te hacen los estudios de títulos. Porque tienes seguros asociados. Hay ciertos beneficios de tener créditos hipotecarios. O sea, también cuando están a buena tasa. Yo no sé qué. No muchos años tampoco. Pero sí lo suficiente para que me cubriera cosas que son importantes igual. Que el banco hace mejor que nadie. O sea, los estudios de título. Toda esa parte como de los trámites. Cuando hay un banco de por medio nos queda como bien tranquilo. De que todo está en orden y en regla. Entonces aproveché también este apalancamiento. Que estaba barato. Y esos beneficios que veo detrás de, que creo que tiene. Finalmente tiene un hipotecario. Y la garantía es que eso también tenía. Así que lo hice por eso. Y por eso no fue así como ir a comprar la casa así en efectivo de una. Pero sí lo pensé como para que fuera muy poquitito lo que me. De mi presupuesto fuera vivienda. De hecho, si es que nosotros bajamos fuertemente. Fuertemente, el costo de la vivienda. O sea, bajar. Expliquemoslo fácil. En números redondos. Bajar mil dólares. El costo de la vivienda. Es demasiado útil. Porque uno podría decir. A ver. Si gano. Si pago mil dólares menos. Es el equivalente a ganar mil dólares más. En términos de tiempo. Y no es así. Porque ganar mil dólares más. Implica una tasa tributaria progresiva. O sea, para tener mil dólares más de ingresos. Tienes que ganar, no sé, mil trescientos, mil cuatrocientos más. Mientras más bajo sea el costo de vida, mejor. Entonces, es una decisión financiera muy óptima. No es uno a uno. Sino que hay que ganar más. Para tener el mismo ingreso neteado. Yo voy a reconocer los méritos de Warren Buffett. Ya yo soy fan. Pero sí. No es fan de su port... O sea, de que sea... Sí, también de que le vaya muy bien. Y que sea buen inversionista, digamos. Pero más que de sus decisiones de inversión. Que es por lo que la mayoría de la gente lo admira. Yo admiro mucho a Warren Buffett. Sí. Por su manera de pensar. Lo hemos pensado. Lo hemos pensado. Por su manera de pensar. De su filosofía de encarecimiento de la vida. Hay un documental de él que se llama... ¿Cómo dicen Warren Buffett? Becoming Warren Buffett. Y está en HBO. Y él habla muy bien de eso. Como... ¿Por qué se compró la misma casa? O sea, vivía la misma casa que se compró los veintitantos años. Y nunca se cambió. Y es como... ¿Por qué encarecería mi vida? Si aquí estoy calentito en el invierno. Estoy fresco en el verano. Tengo todo lo que necesito. Me quedé cerca de los lugares que me gustan. Elegí bien mi casa a esa edad. ¿Por qué cambiaría de casa? Como... No le veo el sentido. Ando en un auto de diez años de antigüedad. O sea, había cosas que yo le escuchaba y decía... Ahí es donde puede ser millonario. Porque... Y eso es lo que trato de transmitir también. ¿Qué es ser millonario? Cuando uno se siente millonario. Yo me siento absolutamente exitosa financieramente. Probablemente si comparo mi patrimonio con otras personas, otros dirían... No, tu matrimonio no es un patrimonio tan impresionante o de millonaria. Mira, mira... ¡Qué alto! ¡Qué alto! Hay una formulita para que todos separen una fórmula para calcular el patrimonio que es renta. Renta mensual por doce, o sea, renta anual, por edad dividida en diez. Ese debería ser el patrimonio que nosotros deberíamos tener ajustado a... Esa es una fórmula que está en un libro que se llama El millonario de la puerta al lado. Que fue un estudio de cómo era el comportamiento de los millonarios y llegaron a esa fórmula como un parámetro para establecer si estamos haciendo bien o no nuestras decisiones financieras. Y tu número está muy por encima. Sí, no, sí, sí. Porque como te digo, también tuve suerte. Pasaron cosas que... O sea, tomé decisiones que se acompañaron por la suerte. Y también ahí recalco eso harto porque cualquiera que les diga yo tengo una fórmula donde me hice millonario y te la quiero contar, ojo, porque los contextos donde eso pasó no son los mismos, porque su historia no es la misma, porque cada persona está en un contexto diferente y los momentos de mercado nunca son idénticos a otros anteriores. Exactamente. Por lo tanto, no es como un piloto donde yo te puedo decir mira, si pasan todas estas cosas, esta variable y tú haces esto, tu resultado va a ser este. Nadie te podría garantizar eso. Nadie. Entonces, alguien te puede contar su experiencia para inspirar, para darte luces, para que tú veas más o menos en qué contexto puede convenir, pero no es como... Porque te podría decir, no comparte propiedades y que te funcione. Pero es que las propiedades hoy día no están en los precios que estaban en ese momento, las tasas no son las de ese momento. Probablemente no te va a funcionar. Entonces, no va a funcionar como funciona a mí. Entonces, no te podría enseñar cómo pasó hoy día, pero sí te puedo decir qué hubo detrás de mi pensamiento. Y eso es lo que vi en Warren Buffett. Como, no puedo probablemente tomar las mismas decisiones que Warren Buffett, ni comprar las mismas empresas que Warren Buffett compró para hacerse millonario porque yo no partí a los 20 años, porque no vivo en Estados Unidos, porque no tengo un papá inversionista, porque no tengo la información que él tiene. Hay muchas cosas que no puedo imitar de su camino. Hay cosas que no puedo replicar. Pero hay cosas que sí. Y hay cosas que me parecen inteligentes. Y para mí, abaratar el costo de vida me pareció algo muy inteligente. Garantizarse una muy buena calidad de vida a bajo costo me pareció algo muy inteligente porque te daba tranquilidad. Y si te da tranquilidad, se te va a ocurrir cómo resolver lo demás. O sea, si yo estoy tranquila y no estoy pensando qué comer o dónde voy a dormir en la noche, obvio que se me van a ocurrir muchas ideas para crear dinero y patrimonio. Se me van a ocurrir ideas. Mi cerebro va a encontrar maneras de que eso pase. Pero si yo la noche me voy a dormir con la angustia de si no voy a poder pagar la luz mañana, que tengo el banco encima por las deudas, que no sé si voy a seguir viviendo en esta casa, me la van a venir a pedir mañana y voy a tener que salir a buscar un departamento y no tengo renta para acreditar. O sea, si me pasan un montón de cosas, ¿cómo más encima voy a estar pensando en cómo generar plata? Si tengo un cortisol ahí matándome el cerebro. Entonces, yo lo pensé desde... Y por eso mi enfoque es de salud mental. Todas mis decisiones de inversión, cómo generé mi patrimonio, fue cuidando y resguardando mi salud mental, la de mi matrimonio, que nosotros como familia pudiéramos tener cierta tranquilidad, porque si no surgen los roces y estamos angustiados, obvio que vamos a pelear si tenemos preocupaciones. Entonces, creo que... Que esa decisión fue... Y ahí por eso digo yo... Quiero reivindicar a Warren Buffett desde otro lugar. Como alguien que también pensó en cómo estar más tranquilo y no solo cómo generar más riqueza. Y de alguna forma la riqueza se me fue dando como... Como que se fue acompañando. Como que fueron pasando cosas buenas, me pasaron cosas buenas, las circunstancias, como te decía, la suerte estuvo de mi lado y las cosas se fueron dando. Para poder en algún punto decir... Oh, ya no quiero trabajar más en lo corporativo. Parece que quiero ser independiente. Y tirar números y decir... ¡Oh! Parece que sí puedo. Parece que sí lo hice y tengo 35. Y yo misma no podía creer. Me costó, me resistía. Asumir... Como te venía diciendo cuando partimos antes de... Cuando yo partí pensando en todo en mi vida y dije... Tal vez voy a dejar de trabajar lo corporativo. Mi miedo era... Y si lo pierdo todo. ¿Qué pasa si pasa todo lo malo que nos ha pasado hasta ahora y lo pierdo todo? Como que me vino esa angustia. Pero cuando uno tiene su patrimonio y de la casa donde uno vive, que le gusta, que yo en mi casa por ejemplo tengo piscina para el verano, es caliente en el invierno, tiene espacio para compartir con la gente que quiero, tengo espacio, tengo oficina, o sea, tiene hartos espacios para poder estar bien acá. Dije, bueno, sale todo mal, tengo mi casa. ¿Cómo eso no va a ser una tranquilidad financiera? O sea, como... Y nadie te la va a pedir. Y nadie me la va a pedir. ¿Cachai? Y no tengo que pensar dónde meto a mi gato, mi perro, mi hijo. Si llega alguien a golpearme la puerta y me dice... Oye, necesito la casa de vuelta. Alguien que arrienda siempre está expuesto a eso. Porque no es tuyo, básicamente. Y yo no quería pasar por eso. Entonces, eso fueron como decisiones que tal vez no son las óptimas en punto de vista de rentabilidad financiera en el Excel. pero sí tienen alta rentabilidad personal, mental, y eso se refleja después en rentabilidad financiera también. O sea, las cosas pasan. Y hoy día tengo tiempo suficiente. Claro, hay semanas donde estoy bien full porque tomo hartas cosas y puedo estar trabajando casi una jornada completa. pero la semana pasada estuvo cumpleaños mi hijo y se relajeando toda la semana. Y la cerré nomás. Como, me voy a tomar una semana para irme a la playa y listo, y cerré nomás. Cuando tú quieras. Claro, entonces, esa flexibilidad es impagable, hago lo que me gusta, trabajo en mi Kigai, finalmente pude pensar, a ver, ¿me gusta o no me gusta lo que hago? Me gustan las finanzas, pero me gusta lo que estoy haciendo, me gusta para que no estoy trabajando, me gusta la visión que estoy teniendo de las finanzas, es que yo quiero hablar más de salud mental, quiero hablar más de personas. No existe hoy día que yo salga a buscar el currículum, voy a buscar pega de coaching de finanzas personales, como nos buscan, hoy busco un coach o muy poco, no sé si puede que alguien por ahí tenga un trabajo de esto, pero es muy poco, ¿no? Es como que haya un mercado laboral para eso, no sabía que armarse un nicho, y para eso hay que tener espaldas, y saber que tenéis la casa, puñesta, es una espalda enorme, enorme. Claro, oye, y ahora, ¿en qué invirtiendo? Porque pasaste por los inmuebles, por ahí mencionaste el tema de vender inmuebles porque se empezaron a transformar en un cacho en la pandemia, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es tu visión de los inmuebles hoy día y en qué cosas estás invirtiendo hoy día que en el fondo apoyen esta tesis de tranquilidad mental? No es esta recomendación de inversión, quiero partir, tú sabes que hay que tener cuidado, una recomendación de inversión, esta es mi historia personal, estoy contando con fines pedagógicos para que se sepa. Sí, decidí vender porque iba a sacar ahí harto capital, el salto ahí entre compré en blanco y la entrega fue como, wow, fueron buenos números, los créditos que vos te dices fueron buenas tasas, entonces en un par de años que pagué, o sea, que se pagaron con los arriendos fue recuperar buenas lucas, y ahí lo que decidí fue tener más liquidez y hay que ser una gran desventaja de los inmobiliarios. Es un apalancamiento de patrimonio pero es ilíquido, o sea, no tiene liquidez, yo puedo tener un super patrimonio y me ha pasado, gente que acompaña ese patrimonio es super grande, pero no pueden sacar la plata de eso, o sea, si no están arrendando, al revés, es un gasto y si querís sacar la plata de ahí implica poner a la venta que como hoy día en el contexto actual cinco, seis, siete meses sin que nadie te compre, porque nadie da el crédito, o sea, no es una buena aliada para las personas que quieren liquidez, entonces empecé a pensar dónde podía encontrar liquidez y para eso la bolsa, digamos, el mundo de las acciones y los ETF fue lo que me dio la respuesta es decir, aquí hay un mercado super líquido, o sea, el opuesto, acá hay un mercado super líquido y tengo otro riesgo, hay una volatilidad de mercado, que pasan cosas, pero yo entiendo el mercado, yo sé, hace el análisis fundamental, análisis técnico y por lo tanto, muy en la línea Warren Buffett, si el mercado no está apreciando cómo vale algo, yo sí sé lo que vale y bueno, respiro profundo y espero que las cosas se arreglen y tengo un porcentaje en mi portafolio en instrumentos muy conservadores, bonos, fondos mutuos money market, para la liquidez como más inmediata, tengo otro porcentaje más pensando en mediano plazo, cosas que son más o menos notables en mediano plazo y tengo ya un portafolio, un parte del portafolio que es como más arriesgado, probando ahí también de repente probando algunas cosas que te interesan, algunos instrumentos nuevos que salen y uno dice como ya voy a probar con un poquito de plata acá, pero mi fuerte está como en los ETFs, en realidad yo me simplifique harto la vida como te decía la otra vez, yo no soy de las que quiero estar en la mañana tampoco pegar, siento que es otro trabajo, siento que el trading es, si tú dices tengo independencia financiera porque hago trading, bueno, se está trabajando, se levanta ahí temprano, se metía en los mercados, a mí me pasó irme de vacaciones con una acción aquí, volver y la acción es el piso y cuando volví me di cuenta y casi como que hay que estar pendiente, sí, pues no quería eso, entonces busqué instrumentos que la estrategia fuera bastante más simple, DSA, banda de Bollinger, media móvil, tomar decisiones un poco desde ahí y ya algo diversificado y ir metiendo plata y dejar que el interés compuesto y que el mercado hiciera lo suyo apostando a mercados donde yo creo que van a seguir llenando riqueza, donde yo creo que han demostrado ser altamente resilientes, que siempre después de las crisis han tenido el máximo histórico, bueno, hay algunos ETFs que son dividenderos que garantizan que son empresas que han tenido aumento progresivo de sus dividendos en los últimos años y que las empresas también han tenido buena valorización, hay uno, The Grow, no sé si lo conoces, tengo la impresión que hablaste uno de eso hace poco, hablaste de eso hace poco. Ese es mi favorito, que no podemos decir, pero no vamos a dejar el nombre, claro, no vamos a dejar el nombre nada, le vamos a poner un nombre Watch and When, porque no podemos decirlo, pero es claro, es uno de dividendos crecientes en Norteamérica. Claro, pero la lógica es lo que le importa, que son ETFs, porque no solamente este, hay opciones de ETFs que cumplen este requisito de generación de instrumentos, de comprar, de adquisición de instrumentos. Y vi de acá de Chile también, de ETFs que dan dividendos, también se conocen, y y bueno, el mercado de Estados Unidos, en San Piquiniento, básicamente para mí es como, hay que tener, yo creo que hay que tenerlo, puede que alguien me diga, no, yo estoy negra y me gusta, está bien, pero yo creo que hay que tenerlo, porque es el mercado que ha mostrado mejor resiliencia, mejor comportamiento, el más estable en la historia, entonces, ¿por qué me voy a restar del del que ha demostrado ser estadísticamente el que tiene mejor comportamiento histórico? Entonces, estoy ahí también, y ahí es elegir los momentos, básicamente, como no meterse al máximo histórico, cuando las cosas, de repente está todo el mundo apanicado, en el momento, entonces yo vendí los departamentos justo en época de crisis, de crisis de igualdad. Vendí los departamentos justo cuando vino el COVID, entonces, como que, de nuevo suerte, decisión, obvio, una decisión, pero también un contexto, ¿cachai? como yo decidí, por otros motivos, a mí los departamentos ya no me estaban gustando como, como, como idea, porque más no quería esperar hasta los 60 años, entonces tomé decisiones, y... pega me la puedo generar yo, y que puedo yo misma generar un espacio para desarrollarme laboralmente, sin que el otro me diga cuánto tengo que ganar por eso, y qué horas tengo que dedicarle a esto, pero en ese momento yo no, todavía tenía un poco esa mente de que había que buscar pega, entonces quería como que, bueno, si me demoro un par de años en encontrar pega, puedas solventarme, y por eso aposté como a estas cosas más, más líquidas, y tengo un porcentaje también en fondos inmobiliarios, también hay... ¿De renta o de desarrollo? De renta, que también hay uno que también se ha hablado aquí, también estoy en ese, pero estoy ahí involucrada, involucrada, qué buena palabra, estoy involucrada. Estoy involucrada en ese negocio. En esa cosa. Y también, y bueno, y renta fija, deuda privada, bonos corporativos, también que eso, ahí es donde tengo como mi, y bueno, fondo mutuos money market para lo más líquido, así más, lo más inmediato, que yo generalmente voy aquí en un tip financiero, para gente que es ordenada, por supuesto, yo ocupo mi tarjeta de crédito, ocupo el financiamiento 50 días sin interés y voy manejando siempre toda mi plata en fondos mutuos money market para ir generando algo de rentabilidad con eso. Entonces, siempre el banco que me va financiando esos 50 días y yo voy generando algo, ganándome esta inflación a mi favor en un instrumento y entonces así voy también. Y los puntitos. Y los puntitos, todo lo que es el caso. Puntitos suman, de tanta crédito. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. O sea, resumiendo, la decisión fue, siempre orden, mantener los cortos de vida bajos, hoy día buscar instrumentos más bien líquidos, que te permitan, entre que te generen dividendo y plupalía, pero manteniendo siempre liquidez, porque el foco es trabajar independiente y trabajas unas 10 horas semanales ahora, porque no necesitas generar mucho, al final del día, dado estos costos de vida bajo. Si tengo un proyecto que me interesa, que me gusta, que me motiva, le puedo dedicar bastante más horas a la semana, pero si no, claro, trabajo lo que me motiva lo que me gusta realmente, entonces puedo elegir y puedo trabajar 10 horas a la semana que van a cerrar y voy a estar bien igual, porque en el peor de los casos tendría que sacar algo de mi monta fija y lo generaré después trabajando, o sea, también como que lo que te decía, el sacrificio, le perdí el miedo a esto de voy a quedar bajo el puente, voy a meterlo todo, como que ya saqué número, lo que decías tú, usar una fórmula matemática para darte tranquilidad, sacar número, decir, oye, bajo el puente no voy a quedar, eso no va a pasar, y ya con eso tu cerebro como que se relaja bastante y vive con mucha más tranquilidad. De hecho, por ejemplo, hoy día es jueves 1 de agosto, son las 10.43, llevamos 54 minutos, un poco más de rato, conversando de distintas cosas, yo estoy con estos zapatos, vivir tranquilo es fundamental, ser dueño en estos zapatos. Espectacular eso. Mi pantuflita. Muchos amigos míos hoy día, a esta hora, están metidos en la oficina, con la corbatita hasta acá arriba, obviamente, es una fase que toca, pero yo no podría volver a emplearme por eso, entonces el tema de orden, etcétera, es fundamental. Sí, y eso es lo que hablábamos también, como el mensaje que me gustaría dejar. La independencia financiera, o la libertad financiera, no es esta idea de tener Lamborghini y estar en Cancún tomando, haciéndose alcohólico, básicamente. Destrozando el hígado. Tiene más que ver con esto, que tiene más que ver con estoy en mi propósito, si a alguien le encanta su trabajo, yo conozco personas que aman su trabajo de lunes a viernes y les gusta mucho, les motiva, los inspira, me parece maravilloso, pero lo hacen porque les gusta, y si los sacan el día de mañana no sufren, porque entienden que es un ciclo y que no les va a pasar nada, tener independencia financiera es eso, es decir, estoy trabajando aquí, si el día de mañana cambia todo, la gerencia y decían que yo no más, bueno, yo agarro mis cosas, muchas gracias, cumplí con mi labor y me voy tranquilo a mi casa y sé que voy a estar bien y voy a dormir tranquilo este año, el que viene, porque lo voy a resolver. Eso es lo que yo creo que es tener independencia y libertad financiera, no tener un Lamborghini y estar en las Bahamas alcoholizándose, entonces tratar de resignificar también lo que uno explica o enseña cuando habla de independencia y libertad financiera, tener tranquilidad, estar bien, sentir que su vida está resuelta y que tengo un estándar de vida que me hace feliz, me gusta el barrio donde vivo, la casa que tengo, lo que como, los lugares a los que puedo acceder, porque el dinero finalmente es poder, es poder elegir qué hago, es poder elegir dónde vivo, es poder elegir si trabajo en este lugar o en otro, es ese poder y eso es lo que yo trato de intencionar con la independencia o la libertad financiera y nuestra visión de tener gigantes patrimonios y andar mostrando las cosas y lo que me puedo comprar, las cadenas de oro, las cadenas de oro, ¿cachai? o los hoteles de todo lujo, mira, si te gusta eso, perfecto, pero vas a encarecer y vas a dificultar más tu independencia y tu libertad financiera si eliges el barrio más caro, los colegios más caros, el auto más caro, el celular más caro, los hoteles más caros, probablemente se te haga imposible llegar a un punto y ahí yo te digo, Warren Buffett tiene independencia financiera porque que sé que la gente, esa es la mentalidad, Warren Buffett tiene independencia financiera, tiene libertad financiera, es una buena pregunta y tú decís, ¿es millonario? ¿la tiene? ¿no la tiene? ¿podría dejar trabajar? Sí, podría, obviamente yo podría, pero no quiere y está bien, ¿no quiere? El tema es que tu plata te dé tranquilidad, no se trata de qué patrimonio quiero ostentar o si trabajo tanto más horas, tengo tranquilidad, me hace feliz, punto. Esto es lo que uno debería buscar cuando hablamos de estabilidad, bienestar financiero, ¿qué número es ese? Depende, depende de millones de factores. Claro. Mi visión de eso de la independencia financiera es poder tomarme un café, un día jueves a esta hora y conversar con alguien. Claro. Eso es. Que un día te sentís cansado y decís, es que hoy día quiero ver una serie, distraerme, hacer otra cosa, desconectarme y poder hacerlo. Claro. Para mí eso es mucho más relevante que el ser inevitablemente rico. Eso. Y además creo que cuando uno está en ese estado es más fácil generar riqueza. porque estás más tranquilo. Entonces tomas mejores decisiones, te apanicas menos, cometes menos torpeza, porque estás tranquilo. Fundamentalmente. Entonces podés tomar decisiones. Vienen bajas de mercado, te tomás con calma, no tenés todo puesto en un puro lugar, diversificado, tenés tranquilidad, tenés el patrimonio. Podés esperar un par de años que las cosas se normalicen. Por eso hay que tomar decisiones informadas, además. no hacer lo que otro te dijo, porque después pasan cosas y el otro no va a venir a sentir contigo la emoción. Entonces... Claro, es que además el otro tiene distinto perfil de riesgo. Tiene distintas situaciones, tiene distintas cosas. Por ejemplo, si no se, yo compré una acción hoy día y te cuento y compré acciones de tal empresa hoy día que creo que puede ser una buena alternativa. Bueno, esa acción está dentro de mi portafolio, está dentro de mi perfil de riesgo, está dentro de un contexto que es personal mío y que no te va a servir necesariamente porque quizás no es el mismo que el tuyo. Exacto. Puedo decir, ah, muchas gracias y revisarlo, mirarlo y ver si me entusiasma o no también. Pero no llegar y comprarlo porque tú me dijiste. Exactamente. Por eso uno puede hablar de inversiones con otras personas y entender que eso te está aportando. Pero no que es una directriz de algo que tienes que hacer. Yo, por ejemplo, yo te decía, yo veo mi ETF y de repente veo acciones ahí que me gustan, que son las que van destacando y voy y las analizo. A veces digo, oye, vale la pena meterse en la acción. Y otras veces digo, no, en realidad está en un buen momento ahora y todo, pero no me rinco. Entonces, también ocupo mucho los ETF como guías de portafolios, como para ir mirando también cosas que me gustan, de mercados que me interesan, como que voy me dando como una guía, como un resumen del mercado, porque hay instrumentos de inversión en infinito. Imagínate cuántos tipos de portafolios podría ya ser, millones, pero cada uno tiene que encontrar el propio, eso es todo. Tremendo, que le da tranquilidad. Exactamente. Estamos llegando a la hora, ha sido un placer. Paloma va a estar bien seguido en el canal, cada dos meses más o menos, porque queremos armar un programa de conversación de diversos temas, así que Paloma va a ser de las personas invitadas recurrentes en el futuro, así que para que la conozcan también, ahí está la cuenta de Instagram de ella, cualquier cosa quieran conversar con ella, etcétera, así que nada, un abrazo muy grande, yo voy a seguir a disfrutar mi independencia financiera, me voy a hacer yoga ahora, tengo clases de yoga ahora a las 12, ¿cómo me castigo? Bueno, espectacular. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, nos vemos, chau chau. 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 Chau.